Pues vamos a hablar con él, ¿sí? Porque, claro, en este episodio no sé cuánto tiempo llevamos, porque voy a cortar, he dado un montón de vueltas con los de los bomberos, así que si hoy es un poquito más largo o lo que sea, pues es lo que hay. ¿Daremos el golpe ya? Supongo que sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver, tampoco, no veo que Michael se haya quejado tampoco directamente del plan de Lester, simplemente pues joder. Es una mierda hacer esto, ya está. No creo que se haya quejado del plan de Lester. A mí me gusta. Ala, vamos a trabajar como si fuera un día más en la oficina. Sin más, un día más en la oficina. Ojo. Muy bien, vamos a hacer nuestra jornada laboral tan tranquilamente. Es que no me creo lo que vamos a hacer. No me lo creo. Por cierto, no nos parecemos en nada, al trabajador. Vale. Vamos al ascensor. Anda que cómo camina Michael, ¿eh? Camina en plan, voy a comerme el mundo. Y se supone que va a coger una fregona, o sea, no sé. Debería de ir un poco más humilde, ¿no? Digo yo. Coge la fregona, ¿veis? Claro. Y por cierto, digo de ir un poco más humilde para meterse en el papel. No vas a caminar así como si te fueras a comer el mundo de esa manera. Uy, ciega. Hemos de fregar el suelo en plan, guau. Es que ya os digo, flipo con estos detalles. Porque... Me dirás tú. ¿Qué juego hace esto? Tanto detalle. La fregona está sucia. Hay que aclarar la fregona y todo. Dios. ¿Puede ser esto más detallista? Un momento. Nos ha quedado aquí... ¡Ahora! Dices tú, pero ¿para qué lo friegas si lo vas a reventar todo? Bueno, pero ahora estamos fregando y hay que hacerlo bien. Vea la sala de al lado. Muy bien. El agua no se mueve nada. Está congelada. Hay que... Vaya. No puedo fregar... No. Hay que dejar el cubo primero. ¿Cómo nos metemos en el papel? Hay que fregar todo el suelo, en serio. No tendré que aclarar en cada charquito de barro. Oh, no. Madre mía. En serio. No, mira, a ver. No estaba diciendo que nos teníamos que meter en el papel. Pues esto me pasa por hablar. Ni más ni menos. Vamos a acercar el cubo hasta aquí. Lo vamos a dejar aquí, y así no tenemos que pillarlo todo el rato. En fin, aprovechad ahora que estamos tranquilos, porque se va a liar bastante. Vamos a probar. Dios santo, demasiado realismo, ¿eh? Y asco de grumen, ¿no te aclaras? Uy. Pues la verdad es que no. No, no me aclaro. Oye, Michael, o sea... Es que parece que lo hago a posta, pero no. No se gira al personaje. Ahora. Ahí está. Aclara. Coloca la bomba en el baño, por supuesto. Vamos a pillar el cubo, porque seguro que me hace... Ah, no, no puedo pillarlo ya. Hey, hey, wait till I shake it off before you mop the floor. Payaso. Como no, espabiles... No, no. Paso yo primero. Disculpe, ¿eh? Disculpe, paso yo primero. ¿Qué se ha creído usted? Ahora cerrarle la puerta en toda la cara. Perfecto, ya hemos acabado con los pasillos. Vamos a dejar nuestros instrumentos. El recorte de presupuesto, dice. Qué vergüenza. Que piensen eso de... De todos los conserjes. Qué vergüenza. A lo mejor lo han dejado, porque es un trabajo que no valoráis. ¿No habéis pensado en eso? Será posible. Oye, pues, fuera coñas. Con lo que hemos visto hasta ahora, igual... Igual habría estado mejor saltar del helicóptero. Pues bueno, no nos precipitamos. A ver, Franklin, también, ¿qué hace? Porque lo de Michael, esto es lo relajado. Pombita por aquí. Un poco sucio por allá. No trabaja tan difícil. El edificio se cerró en cualquier momento. Vale. Pues... Todo bien. Muy calmado. Muy de todo. Así que... Hemos hecho nuestra parte. Le toca a Franklin. Por un momento pensé que me habían pillado por algo. Que han sonado las puñeteras sirenas. De acuerdo. Usamos el móvil. En contactos estará. Sí, claro, me dice usa el móvil, pero... Vale. ¡Dios! 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 Uy, qué poco gira el camión. Hemos de disimular también, supongo. Hemos de disimular también, supongo. A lo mejor no. A lo mejor entramos ya del tirón. ¿Tenemos todas las armas? Sí. Perfecto. Qué currado está esto. Mirad los escombros por el suelo. Y los trajes de bombero, cómo suenan. Oxígeno. Hemos de ir lo más rápido que podamos. Dios, me estoy mareando un poco y todo, ¿eh? Ha dicho 53. Que no he podido leer. Lo he escuchado. ¿Aquí? Vale, vale, 53. Sí, sí, sí. Siguiente. ¡Go! Coge la unidad. De contención. ¡No puedo ir más rápido! Aunque igual es lo mejor. Vale. Nos dejamos. ¡Pum! Ah, lo hace él. Perfecto. ¡Larguémonos, chicos! ¡Ay, Dios! Se derrumba. Menos mal que el ester estaba diciendo que lo íbamos a colocar todo para que la estructura. No se cayera, no sé qué, no sé cuántos. Menos mal. ¡Ay, Dios! No te quedes parado, corre. ¡No te quedes parado, corre! ¡Ay, Dios! Nos metemos en unos líos. ¿Cómo está Richard? Sí, voy. Y nos dan 21 dólares. ¡Le robamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Apenas veo bien. Normal. Con el humo que habrá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no tenía ningún arma afuera. No veo nada aquí. ¿Por qué han entrado estos tíos en un edificio en llamas y cayéndose? ¿Alguien me lo explica? Es que os juro que no veo nada. Me guío por el minimapa. Que sé que están ahí. Y apunto y disparo. No veo nada. Va, por aquí. Joder, con la puertecita. No sé ni dónde estoy ya. Aquí están. Anda, que al final estos tíos no han hecho nada. De momento. Todo lo hemos hecho nosotros. Bueno, Franklin. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a bajar rápido. ¡Ay, ay, ay! Como me caiga una cosa de estas ahí. ¡Dios! ¡Qué épico esto! ¡Baja, baja! ¡Ay! Es que estoy viendo que me pega una mierda de estas en la cabeza. Y no lo cuento. Es que parece que me van a dar. ¡Baja ya! ¡Acaba con este sufrimiento! ¡Uf! Sin duda. De las misiones más épicas. Que hemos hecho hasta ahora. Sin duda. De las más épicas por la tensión. De todo. Uy, vaya. Estamos nerviosos. Acabamos de salir de esto. De un edificio en llamas. Bien, todos tenemos que cambiar antes de llegar ahí. En algún momento pronto, un APB va a ir a buscar a los firemen. No podemos estar jugando a la tienda cuando eso ocurre. No podemos estar en la tienda. No podemos estar, hasta que la tienda, en la tienda. No podemos. Est coachskin. No podemos estar en la tienda ya. No podemos estar en la tienda ya. ¡Ay, Dios! ¿Sabéis qué ha sido esto? La radio. Porque con el mismo botón... Con el mismo botón se detona esto. La madre que me parió. Es que con el mismo botón se quita la radio. Y he detonado esto. Con lo épico que estaba quedando todo, ¿eh? Y siempre la tengo que cagar en el último momento. Venga, no pasa nada. Llegamos en un momento otra vez. Pondré la adhesiva después. Y reventaremos el camión. Madre mía. Que sí, que sí. No discutáis, no discutáis, chicos. Que ya estamos aquí. Aunque me he chocado. Ah, vale. Vale. No pongamos las adhesivas todavía. Subid, amigos. Está todo controlado. Esta vez sí. Es que el mismo botón de la radio para la bomba adhesiva. Toma. Vale. Con cuidado. Y... ¡Pum! Perfecto. Ahora sí. Hemos necesitado dos tomas. Yo creo que está bien. Vamos a la casa de Lester. Ah, a la casa. Vamos a decir, gente. No pensamos que nos íbamos de salir de ahí. Ah, uno de nosotros no. Nos perdimos el hombre. Oh, sí. ¡Pum! No me gusta hablar mal de la departamento, ¿sabes lo que estoy diciendo? Pero ese hombre estaba en la cabeza. Sí, no era top draw, pero... Yo pensé que podíamos llevarlo a través de ahí. Creo que pensé mal. Bueno, en todos modos, nos hicimos el hombre. Así que tenemos eso para ser agradecidos. Norms, gente. Tenemos su dinero y los gastos standardes. Man, tú realmente vas a perder, ¿no? Sí, no me gusta perder ninguno de mis... Uf, ya os digo, lo de que los federales se han metido dentro... En un edificio que literalmente estaba cayéndose a trozos... Yo no lo entiendo. O sea, yo ni loco entro. A mí me viene mi jefe y me dice, métete ahí. Y yo, ¿dónde? En el edificio que está en llamas y que está cayendo a trozos. Sí, y yo... Vaya, creo que es buen momento para dimitir. La verdad. Creo que es un buen momento para cambiar el rumbo de mi vida, no sé qué. Porque, joder... Vale, a borrar todos nuestros datos... Y ya está. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, vale. Bueno. ¡Vamos a ir a ver! ¡No, no! ¡Aaah! ¿Cómo fue? ¿Por una misión de suicidio y peligrosa que se constituyendo a emergencias de emergencias mientras trabajando en un asistente de seguridad de la seguridad? ¡No! Era sorprendente que haciéndose. ¡Aha, ha, ha, ha! ¡Vamos aquí! ¡Dame algo de eso! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Sí, me olvidaste! ¿Has olvidado mi enfermedad muy obvio? Eso sucede. ¡Hey! ¡Vamos a dormir! Franklin, apete los ojos. Tengo una verdadera... Vintage moonshine. Vamos a ver el triple y cometemos incest en minutos. Solo una mierda para hacer un hombre olvidar sus problemas. ¡Oh, exactamente! Voy a ir a dormir como un skunk y luego voy a ingresar un webcam y espiar a esas chicas de sororidad. ¡Estoy bien! ¡Dame un descanso! ¡Cheers! ¡Man, that's some foul-ass shit! ¡Alright, chicos, me encanta romper el rituel, pero tengo que ir a ir con Davey y Dickwell. ¿Verdad? Solo quiero que ellos saben que ahora que hicimos esto para ellos y que tenemos la evidencia de que hicimos esto para ellos, que todos podemos ir a nuestras propias formas, ¿sabes? ¡No! ¿Quieres que yo voy a ir con ustedes? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una forma de mirar, ¿eh? ¡Right! Además, quiero poner esto en la cama. Y luego puedo descubrir a Trevor, ¿sabes? Tengo que volver a mi vida. ¡Voy a volver a ser cansado, miserable, y amando cada minuto de eso! ¡Aquí! ¡Enfríjate el juicio de incest! ¡Uh! ¡Voy a ver cómo poner el dinero back in midlife crisis! ¡Uh! ¡Logro! Los inútiles del gobierno se llama el logro este. ¡Vale! Pero esto ya es otra misión, ¿no? O sea que no vamos del tirón desde aquí. ¡Ah! Vale. A ver. Demasiado bonito para ser verdad, pero... Pues como sospechaba, esto no es tan fácil. Ya decía yo que era demasiado bonito para ser verdad. En fin, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Desde luego, es de los que más he disfrutado porque ha habido una tensión todo el rato. Ahí dentro con el edificio en llamas, increíble. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. Chao.